El primer libro de Reyes 18.37 Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, Padre amado, muestra tu misericordia en esta noche y te pido, oh Dios, que a donde quiera que esta palabra pueda llegar pueda traer aliento, fortaleza, dirección y alza, Señor amado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a entrar a la palabra. El Señor ha dejado en nuestras manos, decía el miércoles pasado, armas poderosas. Armas que son más temibles que las mismas bombas atómicas, cuando son bien usadas. Estoy hablando de la oración, estoy hablando de la palabra, que es una alma poderosa la palabra, con ella derrotó el Señor a Satanás, allá en aquel lugar, en aquel monte de la tentación. Estoy hablando del ayuno, que ya muchos no lo practican, por eso miren cómo están de gordos. Aleluya. Y, por supuesto, otra arma que es donde el diablo hoy nos está atacando, es el cobre en armas. Porque el cobre en armas produce un efecto, un efecto en nosotros de vida. Así como, por ejemplo, cuando encendemos una hoguera y ponemos todos los leños, mientras el leño está conectado con los demás, tiene fuego. Pero inmediatamente que el leño se empieza a quedar atrás y no lo están detiendo, el leño se empieza a apagar. Este es prácticamente lo que hay en este momento. Y, tengo que decirlo, porque es una verdad que hay que decirla, pero esto que estamos hoy padeciendo todos a nivel mundial, no solamente va a afectar la economía, no solamente va a afectar la mente, ya muchos están afectados mentalmente, pero esto va a afectar las familias. Esto va a afectar a la iglesia del Señor. Y, sobre todo, va a afectar a los creyentes que nunca crean convicciones. Porque el que crea convicciones, el que desarrolla convicciones, permanece firme y estable, no importa cuáles son las circunstancias o los momentos que se vivan. Pero aquellos creyentes de raíz, aquellos creyentes de levantón, aquellos creyentes de campaña, aquellos creyentes de cantantes, ahora que ya no hay eso, ahora va a quedar nada más lo que es oro. Eso, nada más. Y muchos van a abandonar la fe. Quiero que lo entiendan, que muchos van a abandonar la fe. Y pienso que cuando nosotros, el Señor permita que vengamos a abrir el santuario, no sabemos cuándo, puede pasar semana, puede pasar meses, y quizás hasta años. Esto depende de muchas cosas. ¿Cuántas caras no vamos a ver? De aquellos que antes veíamos. De aquellos que se sentaban a la par de nosotros. Porque esto trajo efectos. Entonces, estamos hablando que el congregado, dije, es un arma poderosa, que trae vida. Como la oración trae vida. El leer la palabra trae vida. El creyente que lee la palabra, el creyente que ora, el creyente que se congrega, ese creyente tiene vida. Tiene vida. Ahora estamos siendo atacados en una parte vital de nuestra, de nosotros, que es el congregarnos. Nosotros somos gregarios. Somos gregarios. Cuando digo gregarios, es como las palomas. Las palomas no pueden vivir solas. Y nosotros somos como las palomas. No podemos vivir solas. Necesitamos a alguien cerca de nosotros compartir con alguien. Y ahora estamos siendo afrontados en eso. Pero bien, hoy, donde me estoy enfocando, no es en la palabra, aunque creo que es domingo, voy a prestar un mensaje sobre la palabra, o el viernes no sé cuándo. Pero estoy enfocándome en la oración. En los elementos que debe tener una oración eficaz. Las condiciones que debe alienar una oración para que sea eficaz. La realidad nuestra, la realidad, la realidad, lo objetivo, pues, es que sabemos que nosotros hacemos muchas oraciones que de oración no tienen absolutamente nada. Es decir, hemos orado, orado, orado y orado y nunca ha habido un cambio, nunca ha habido respuesta. Es más, allá en el fondo, uno mismo está consciente que esa oración no pasó ni tan siquiera del techo del edificio. No pasó del techo del edificio. Porque aunque la oración decía el viernes pasado, es un canal, un canal que Dios ha dejado, un canal de comunicación que Dios ha dejado para comunicarnos con Él, para que el hombre se comunique con Él. A través de la palabra Él se comunica con el hombre. Pero a través de la oración el hombre se comunica con Dios. A través de la palabra Dios se comunica con nosotros. Es decir, hoy, en vez de que usted hable buscando palabras de un pastor o que hable buscando palabras de un evangelista o que hable buscando palabras de un qué, de un economista, vaya a la Biblia y busque palabras en la Biblia. Dios te va a hablar en la Biblia. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Pero nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Pero ahora el problema es cuando el canal está obstruido, cuando el canal está obstruido. Y aunque más adelante voy a hablar un poquito más a fondo de qué es lo que obstruye el canal para que la oración llegue a Dios. ¿Qué es lo que obstruye el canal? Usted lo sabe muy bien. Se llama pecado. Se llama pecado. Una persona que vive el pecado, que está en pecado, que vive el pecado, que está en pecado, que vive el pecado, que está en pecado, no tiene, no tiene el canal abierto para poder llegar a Dios. Entonces la oración se vuelve ineficaz, la oración se vuelve vana, la oración se vuelve no tiene sentido porque nunca llegará a Dios. Usted cree que llegó pero nunca llegó. Usted cree que habló pero nunca habló. Dios nunca. Ni cuenta se dio que usted habló. ¿Por qué no? ¿Por qué ni cuenta se dio Dios? Porque la Biblia lo dice. Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Entonces, si la persona vive en pecado, si la persona está en pecado, por mucho que ore, por mucho que payasee, que está orando, esa oración jamás llegará a Dios. Por eso les decía el viernes pasado, vidas frías y vacías. Vidas frías y vacías es igual, ahí tenemos ya la ecuación, igual a oraciones frías y vacías. Una vida fría y vacía, sus oraciones también van a ser frías y vacías. No va a cambiar, no puede haber cambio, la ecuación no da, no puede decir vidas frías y vidas vacías igual a oraciones poderosas. No, no, no puede ser. Una vida fría y una vida vacía es igual a oraciones frías y vacías. Donde la persona ora, la persona ora y en paz hasta la persona peor hasta se va a decir Dios y el Dios me ha escuchado. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que está obstruyendo, sabe qué es lo que hay en su mente, sabe qué es lo que hay en su corazón y el problema nuestro y voy a avanzar eso un poquito más adelante cuando hablamos del pecado es que nosotros estamos mal, estamos muy mal y yo siempre lo he predicado. Que nosotros consideramos pecados nada más a los pecados sexuales, nada más para nosotros pecado nada más es adulterio o fornicación. Eso, eso es todo para nosotros pecado, adulterio o fornicación. Dios mío y se nos olvida que es una gran lista de pecados que obstruyen nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios. Así que la gente mientras no está en fornicación, mientras no está en pecado, la gente dice yo no estoy en pecado, yo no estoy en pecado, Dios mío, y es más chismoso que saber qué, y es más murmurador que saber qué, y es más petito que saber qué, y es más panidoso que saber qué, y es más rebelde que saber qué, y es más desobediente que saber qué, y hasta más feo que saber qué. Entonces, ¿cómo cree, cómo quiere que Dios lo escuche? Muy bien, ahora cuando nosotros examinamos la oración de Elías, yo me puse a examinar la oración de Elías, y yo encontré cuatro elementos en la oración de Elías, cuatro elementos en la oración de Elías, el primero que encuentras cuando dice, allá en el versículo cuando dice, como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, la palabra clave es la palabra holocausto, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías se acercó, se acercó a donde estaba el buey, hecho pedazos, al lugar donde habían puesto el buey, hecho pedazos, Elías se acerca, se acerca Elías, óiganlo bien, él está pidiendo que descienda fuego del cielo, Elías está pidiendo que descienda fuego del cielo, entonces alguien que está pidiendo que descienda fuego del cielo sobre el buey que está ahí, hecho pedazos, no se va a acercar, pero Elías tiene una confianza en Dios, esto demuestra su confianza en Dios y sobre todo la base del fundamento de su fe, la base del fundamento de su fe se llama sacrificio expiatorio, él está con una confianza total en el sacrificio expiatorio y sabe que estando en ese momento nada le puede pasar porque está ahí ofreciendo un sacrificio expiatorio, más adelante voy a establecer voy a establecer que nadie se puede acercar a Dios si no es por el sacrificio expiatorio de Cristo, sería una un atentado muy vanidoso de alguien siendo tan pecador y tan corrupto siendo tan pecador tan pecador y tan corrupto querer acercarse al Dios tres veces santo siendo tan pecador y siendo tan corrupto siendo tan pecador siendo tan descarriados tan descarriados corruptos mortales y queremos acercar al Dios que es tres veces santo sería un atentado vanidoso querer acercarnos a Él por nuestros propios méritos así como hacen la mayoría de fariseos la mayoría de fariseos procuran acercarse a Dios por sus propias obras por lo que ellos creen que son por lo que ellos creen que hacen así que yo nunca he fallado yo aquí señor y piensa que eso los capacitados habilitan para acercarse al Dios tres veces santo y están equivocados si uno no se acerca así como Elías en la base del fundamento de su fe era el sacrificio espiatorio la base del fundamento de su fe era el sacrificio espiatorio número dos número dos cuando llegamos a esto en segundo lugar le oímos dirigirse a Dios le oímos dirigirse a Dios y como se dirige a Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel en otras palabras cuando él dice Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Israel está hablando del Dios del pacto del Dios del pacto cuál es la diferencia entre pacto y contrato que en el pacto la persona lo guarda sin importarle el que hace el pacto guarda el pacto sin importarle que el otro no guarde el pacto entonces Dios cuando Dios dijo Abraham que iba a hacer un pacto capítulo 15 del libro del Génesis hizo un pacto por Abraham ese pacto se vuelve pertecuo es decir se vuelve eterno que a pesar de que Israel le falla a pesar de que Israel le falla el pueblo de Israel le ha fallado más el pacto se mantiene no por Israel sino por parte de Dios por ejemplo cuando esto lo trasladamos al plano hogarero cuando la persona se casa hace un pacto y en ese pacto la persona dice yo voy a ser fiel yo voy a ser mi parte aunque tú no hagas la tuya es decir por ejemplo si yo le digo a alguien que estoy enamorado sea alguien yo te voy a amar hasta que la muerte no se pare te voy a amar en las buenas y en las malas te voy a amar cuando tengas cuando tengas cintura y cuando no tengas cintura te voy a amar cuando el pelo todavía esté del color normal y cuando tengas el botón de canas te voy a amar entonces si la persona se casa enamorada con ese sentimiento va a guardar ese pacto pase lo que pase y suceda lo que suceda aunque el otro no lo guarde porque del pacto uno lo guarda aunque el otro no lo guarde eso es Dios entonces así que viene Elías se acerca con una confianza total al Dios del pacto sabiendo que aunque Israel el despichado y por qué no decirlo así desgraciado de Israel se ha apartado de Dios se ha apartado de Dios se ha dejado de Dios se ha ido detrás de los baales por eso más adelante el profeta va a decir tromedalia ligera tromedalia ligera como que dice el prostituta así llama el profeta al pueblo de Israel así lo llama al pueblo de Israel tromedalia ligera es decir que te das con el primero que te enamora que te acuestas con el primero que te salve al encuentro eso era Israel al primer ídolo que le enamoraba ahí caía ahí caía en una inmoralidad religiosa espiritual entonces pero él sabe él sabe él sabe porque y es tremendo porque aun cuando le dice no me da la ligera todavía al final viene Dios todavía al final viene Dios y dice pero si te arrepientes te vuelve a recoger wow es como cuando la mujer se te va una vez se te va con uno y la vuelve a recibir se te va con otro y la vuelve a recibir se te va con otro y amor cuantas veces te vaya pero esa te recibe amor del pueblo al pueblo dijo no pero bueno tercero tercero para que no pierdan el hilo consideremos ahora la primera petición que hace elías esas son las cuatro cosas que encuentro número uno él se allegra a Dios a través del sacrificio en católico número dos reconoce que al Dios que se está acercando es al Dios del pacto número tres consideremos su primera petición sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel es decir a lo que elías le interesa es vindicar el nombre de Dios honrar el nombre de Dios el cual ha sido deshonrado porque la idolatría ha entrado a la nación la idolatría ha entrado a la nación Dios mío yo no sé si a ustedes les causa celo porque a elías esto le causaba celo cuando venía a los israelitas adorando los ídolos los ídolos que no son nada así como en la lección de esta semana que lo tienen que sujetar con clavos porque si no lo sujetan con clavos no se detiene que ahí donde lo dejan dice el profeta Isaías capítulo 46 ahí se queda no se puede mover no se puede mover ahí donde lo dejan no se puede mover así que tienen que andarlo cargado y amarrado de una puerta en una de compro porque el solo no camina no ve como lo que han hecho en Honduras es decir están tan hundidos en la desgracia y todavía se hunden más llevando una virgen colgada del brazo y si eso es fatal es más fatal nosotros echando aceite sobre la nación Dios mío como que como que ignora la palabra adonde está en la Biblia alguna vez que mi señor Jesucristo que los apóstoles hicieron algo semejante no hay nada aleluya y eso causa celo y a Elías le causaba celo que el pueblo de Israel hubiera abandonado al Dios vivo y se fuera detrás de los ídolos aleluya en cuarto lugar Elías menciona y que Dios es tu cielo que Dios es tu cielo número uno sacrificio es para todo número dos el Dios es el pacto número tres la primera petición que sea manifiesto que tú eres Dios que solamente tú eres Dios que los padres no son Dios que la vida que es de que su yapa no es Dios que el señor le estipula no es Dios que la vida de Guadalupe no es Dios que San Martín de Porra no es Dios el único Dios es Cristo y entonces pero aquí el número cuarto número cuarto que Dios soy tu cielo y la palabra que Dios soy tu siervo les decía que difiere en una tremenda dimensión y profundidad a lo que nosotros consideramos como siervo porque para nosotros siervo es alguien grande es el hermano ministro es el grande de los grandes como que dice el diablo mayor al grande el siervo el siervo la palabra siervo tiene una otra connotación la palabra siervo significa subordinado a significa en obediencia de alguien que está en obediencia alguien que está subordinado alguien que lo vea al señor como su jefe como su amo aleluya van a ver ustedes que esto difiere terriblemente con lo que hoy se hacen llamar siervos porque esos Dios mío si se les cae levantando los dos tienen ellos suficiente cintura para recoger algo recoger esa cosa mira andan al carro el carro para que ya esté caliente para donde sale el carro ya esté caliente mira es decir todo el siervo no tienen ni papas aleluya y les decía que el día sobre el aspecto de que hasta tienen el estacionamiento más cercano para ellos y para la mujer la mujercita así que tienen ahí el estacionamiento del pastor mayor y dije para no decir el diablo mayor y la de la sierva mayor para no decir la demonia mayor lucha entonces eso está totalmente contrario a lo que es el concepto de sierva que es una persona subordinada a Dios muy bien así como estaba predicando bien sobre estos son los elementos que componen la oración que va a ser aceptable a Dios ahora usted va a entender porque Dios a usted no lo escucha o voy a entender yo porque Dios no lo escucha ahora vamos a entender porque esto ahora lo vamos a aplicar a nosotros la única oración que alcanza respuesta que tiene respuesta es la oración que contiene esta oración estos elementos nosotros vamos a ver orar es más que una devoción ah no usted puede fingir la voz como quiera Dios mío y yo eso nunca me lo pude tragar especialmente de los hermanos pentecostales yo soy pentecostales también que de repente en un segundo están hirviendo en el espismo y de repente ¿cómo puede ser que un cambio tan drástico de temperatura me están oyendo y me recuerdo que en aquel tiempo había unos programas radiales y yo estaba de pastor yo comenzaba en el evangelio y yo decía ¿por qué? de repente escucho aleluya que todo es capaz de ir y santo bueno hermanos esto fue todo que Dios le pidió entonces uno se puede convertir nada más en un simple profesional entonces por eso digo esto es más que devoción esto es más que todo de fingir la voz y mover las manos esto va más allá va más allá es un acercamiento real del alma al único Dios vivo al único Dios viviente aleluya y para eso por supuesto debe quitarse debe eliminarse debe dejarse todo aquello que es ofensivo a Dios y aquí es donde entramos en lo que nosotros sabemos que es lo que ofende a Dios que es lo que ofende a Dios que es lo que ofende a Dios el pecado que es lo que ofende a Dios el pecado que es lo que ofende a Dios el pecado que es lo que ofende a Dios el pecado que es lo que ofende a Dios el pecado y ahí y aquí nosotros estamos firmes porque quien de nosotros no peca quien de nosotros no peca el problema es cuando yo todo contaminado con el coronavirus del pecado me quiero acercar a Dios sin dejar que el antídoto para el pecado que es la sangre de Cristo me limpie entonces si yo me acerco a Dios en mi condición en mi condición jamás voy a entrar en la presencia de Dios por eso esta enseñanza de hoy es bien importante porque va a ser más más práctica que teoría tenemos que practicarla más que teoría el pecado hace distanciamiento, el pecado hace obstrucción, el pecado impide, el pecado aborta que las promesas de Dios se cumplan en la vida y en su vida entonces quiero ¿cuál es la solución para el pecado? a ver, díganme usted ¿cuál es la solución para el pecado? la sangre de Cristo pero para que se aplique a la sangre de Cristo ¿qué tiene que haber? arrepentimiento reconocimiento arrepentimiento y confesión reconocimiento arrepentimiento y confesión si no hay reconocimiento del pecado y ahí es donde comienza lo nuestro nadie de nosotros quiere manifestar que anda feco todos queremos mostrar que andamos que bárbaro no hombre aquí se trae el diablo que aquí que no son potencias que ellos quieren nadie quiere reconocerlo entonces mientras no hay ese reconocimiento jamás va a venir la segunda parte que se llama arrepentimiento entonces lo primero es no me silencio si Dios mío yo quisiera oír a Antimorando de esa manera solo a uno oír y que cuando le hubiera tosido cambió la oración mejor me hubiera tosido para haber escuchado todo el término final de su oración porque cuando cuando él creyó que no había nadie señor tú sabes que te fallo todos los días señor señor tú sabes que yo soy pecado que soy negra señor tú sabes estaba chillando ahí yo metido debajo de la tarima pero de repente yo me quedé callado y le hubo tosido ah señor te doy gracias porque tengo victoria señor que aquí se estrella el diablo que los demonios no quieren pagar y yo dije ¿por qué no sigo grabando como estaba? porque allá había uno que estaba en la esquina y que decía señor te doy gracias porque yo no soy como aquella hermana que está allá pecadora yo señor diezmo yo señor me congrego yo señor aquí yo señor allá y la pobre otra que estaba ya que soy pecador te misericordia ¿qué dice? te dijo Cristo que aquel salió justificado y el fariseo salió ¿qué? no justificado entonces querer venir nosotros delante de Dios y querer decir hermano aleluya aquí yo soy yo soy yo soy aleluya aquí soy el gran espiritual siempre todos todos nosotros venimos como aquí el fariseo diciendo que nosotros somos cumplidores de la palabra son pocos los que vienen y dicen ten misericordia de mí que soy pecador ¿saben ustedes que esa es la oración más eficaz? la oración más eficaz es señor ten misericordia de mí que soy pecador ¿por qué no lo dicen una vez ustedes? pero no se se da será que Dios lo escuchó de la manera que lo dijeron porque yo leí una vez un libro de alguien que pasaba toda la noche diciendo solamente eso señor pero llorando llorando y lamentándose ¿cómo salía este después de amanecer diciendo toda la noche ven misericordia de mí que soy pecador aleluya entonces tiene que haber reconocimiento tiene que haber arrepentimiento y luego tiene que confesar el pecado ¿a quién? a Dios ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hoy no? aquí como somos un poco un poquito ¿por qué no? ¿qué pecado comence usted hoy? a ver dígame ¿ah no lo van a decir tú? ¿ah lo van a ocultar? ¿o quieren decir cuál o el pecado que cometieron o no? los pecados el pecado el purá ¿cuáles? no digo nada más tres aleluya porque que hemos pecado hemos pecado que hemos pecado hemos pecado esto tiene que haber confesión ¿sabe que en esa parte de alguna manera yo apruebo lo que hace la iglesia católica que la iglesia católica antes de tomar de Coristina primeramente dice que van a pensar a meditar a confesar a arrepentirse antes de tomar nosotros tomamos la Santa Cena sin confesar sin reconocimiento sin arrepentimiento y mucho menos sin confesión entonces el cristiano tiene que aprender a hacer eso para que sus relaciones sean ¿qué? eficaces tiene que reconocer su pecado tiene que arrepentirse de su pecado y tiene que confesar su pecado para que el canal esté libre y pueda llegar a Dios así que creo que una de las características de los escogidos de Dios es que están conscientes cuando le fallan al Señor el que ese tipo de teología salvo siempre salvo no es correcta no es correcta cuando no explico que el verdadero escogido de Dios está procurando todo el tiempo agradar al Dios que lo escogió al Dios que lo redimió al Dios que lo salvó y al Dios que lo viene a llevar aleluya pero ¿quién lo escogió? pastor entonces si así son las cosas la criatura descarriada corrupta pecadora mala impida queriéndose acercar a Dios tres veces salvo ¿cómo cómo puede lograrlo? ¿cómo puede? ¿cómo puede? no en nuestros méritos no en nuestros méritos por eso el que se acerca a Dios debe creer que le hay que es galardonador de los que le buscan y por lo mismo cuando se acerca no se acerca en sus méritos naturales sino que se acerca por los méritos de Cristo y aquí está la diferencia entonces es a través del sacrificio expiatorio de Cristo que este pecador corrupto descarriado puede acercarse a Dios porque no se está acercando en sus méritos porque nuestras buenas obras son como tracos de injusticia delante de Dios entonces yo no puedo acercarme al Señor mira el Señor que hago yo ya dije que el perro no me voy a cortar hasta que termine la pared así que si terminan los años imagínense como está el pastor Pineda porque hice un voto le dije Señor yo no me corto el perro no dejo que pase tijera mi cuchillo sobre mi cabeza hasta que esto se termine y lo voy a cumplir no voy a permitir que me corte un solo pelo hasta que se termine esto hasta el día que reabramos el día que reabramos ese mismo día pum que me huele me quedo como Sansón sin fuerza de nuevo aleluya pero bueno lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es Señor mira mi corte pelo mira Señor mi forma de vestir mira Señor no 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 usted no puede acercarse por su propio médico al Dios tres veces santa así que la única manera de acercarse a través del sacrificio perfecto de Cristo cuando yo me llego al Padre a través de Cristo y Cristo dijo nadie llega al Padre si no es por mí nadie viene al Padre si no es por mí porque Él sabe que una persona pecadora corrupta no puede acercarse al Padre Santo a través de sí mismo que la única manera de allegarnos a Él es a través del sacrificio del Cordero de Dios gloria a Dios así que el privilegio del creyente fracasado porque así nos vamos a autocalificar una de las cosas que yo siempre trato de hacer es sincero transparente nosotros somos creyentes fracasados cuando digo creyentes fracasados es que hemos fracasado todos hemos fracasado todos le hemos fallado en alguna área en alguna otra área todos le hemos fallado a Dios entonces desde ahí por eso llamo creyentes fracasados pastor usted se está sí es fracasado entonces así que así vamos a conjugar en podemos fracasar yo he fracasado todo ha fracasado nosotros hemos fracasado nosotros habéis fracasado todos hemos fracasado entonces creyentes ahora como este es lo lindo que el creyente ha fracasado pero el creyente es sincero porque aquí lo que vale es el creyente es sincero delante de Dios David David fue un creyente fracasado David falló y falló terriblemente muchas áreas pero cuál era el punto de David siempre que se acercaba a Dios se acercaba a través del pacto perfecto que Dios había hecho con él recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham Dios hizo un pacto con Noé Dios hizo un pacto allá en el Sinaí y Dios hizo un pacto con David el pacto David entonces así que el profeta Samuel le había dicho que Dios había hecho un pacto perfecto con él así que siempre que se acercaba a Dios se acercaba a él a través del pacto del pacto que había hecho con él entonces ahí es dentro de la diferencia dentro de la diferencia señor tú nunca has fallado yo sí he fallado pero tú nunca has fallado tú hiciste un pacto porque ahora nosotros vivimos en un pacto ¿cómo se llama ese pacto? el nuevo pacto el pacto de su sangre la carta a los hebreos que estudiamos hace poco entonces a través de ese pacto entonces cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo venimos a ser parte del nuevo pacto ese pacto lo hizo él yo simplemente lo abrazo me acojo me voy debajo de su sombra entonces estoy debajo del pacto entonces cuando me acerco a él no no me acerco por mí mismo sino que me acerco a través de los méritos del pacto ¿cuál es mérito? lo que Cristo logró en la cruz del Jerusalén así que el Padre me recibe no por mí me recibe por el Hijo me recibe ¿por qué? porque he venido a ser beneficiario ¿saben cómo es eso? como el primero que hoy con la lección que está enviando nosotros no nacimos aquí no somos americanos nosotros somos de allá de los países pero en función de nosotros vamos a ser beneficiados ¿por qué? porque nosotros estamos ahora bajo la bandera de este país nos hemos acogido a este país un día fuimos y levantamos la mano que yo no sé ni lo que dije pero lo dije ¿verdad? que la oración de la bandera que hasta el día de hoy no me la sé y el canto del himno tampoco me lo sé pero yo hice como que la estaba diciendo el curé que le hacía ciudadano americano por eso él no va a tener beneficios aleluya así que cuando venimos a Cristo levantamos la mano abrimos la puerta del corazón entramos bajo el pacto de Cristo así que cuando yo me acerco a hoy cuidado ya no me voy a acercar por aquella situación de incertidumbre no me voy a acercar como que tal vez me escuchan no me acerco con la seguridad que me escuchan porque no me estoy acercando en mis mentos propios sino que me estoy acercando abrazando el pacto de Cristo Jesús están ustedes entendiendo esto hay muchos que no lo entienden hay muchos que no lo entienden y por eso vive una vida de incertidumbre y no se acercan a Dios con seguridad pero el que conoce los mentos del pacto de Cristo se acerca a Él abraza el pacto de Cristo y se acerca a Él y sabe que la oración va a ser contestada tercero aún hay otra cosa que yo le llamo muy indispensable para que nuestras oraciones puedan tener respuesta y para que tengan la aprobación divina ¿cuál es esta tercera cosa? el móvil el móvil el móvil que las impulsa las oraciones las motivaciones que están detrás de nuestras oraciones las motivaciones que es lo que me puede pedir pues que es lo que me puede orar aleluya por ejemplo él es evangelista voy a suponer que usted es evangelista y usted también va a orar por este montón de enfermos que están acá ¿qué nos vuelve a orar por ese enfermo? ¿qué nos vuelve a orar? ¿qué en realidad nos vuelve a hacer? nos vuelve a orar para que realmente las personas sean sanadas sabiendo que la palabra Él habla que llevó nuestras enfermedades que por su idea que nosotros somos sanados o los nueve que después de orar y que la gente empieza ya ven sin sanidad ya veo ya camino usted sabía como que es el gran diosote de aquí de Dios aparte de que aquí va caminando ahorita y que acaba de sanar un montón de enfermos quiero que entiendan que hay muchos que de esa manera actúan en los cúmulos para sentirse dioses ellos para sentirse grandes ellos es decir el móvil la motivación que hay es relucir ellos exaltarse ellos levantarse ellos y ese tipo de oración Dios no la va a contestar no la va a contestar y la oración que Dios va a contestar es aquella que trae el punto de vindicar a Dios que ahora todos conozcan que tú eres Dios que ahora todos se den cuenta que tú eres Dios y que tienes poder entonces yo desaparezco y en ese momento es él entonces el evangelista el predicador el que va en ese momento a orar tiene que decir claramente yo no voy a hacer absolutamente nada no tengo poder para hacer nada soy un simple mortal soy un simple come cebolla y aquí el que se va a mover es Dios y aquí a quien le van a dar los aplausos es a Dios y a quien le van a dar la gloria es a Dios a quien le van a levantar las manos es a Dios a quien le van a agradecer es a Dios aleluya aleluya porque sucede que después de que la gente recibe algo dado del ministro como que si el ministro fuera alguien grande y el único grande es él el día ese estaba correcto que ahora todos conozcan que ahora todos sepan que tú eres el único Dios entonces ¿cuál es la motivación? por eso dice Santiago ustedes piden y no reciben ustedes reciben cuando piden tienen respuesta o no tienen respuesta porque la gran mayoría no tienen respuesta ustedes piden y no reciben ¿por qué piden y no reciben? porque piden más para gastar en vuestros delentes ¿para qué quieren ganar más dinero? ¿para qué quieren esto? para los delentes más delentes más delentes más delentes para decir cuando yo pido para los delentes no no estoy pidiendo mis intereses aleluya miren ese tipo de oración que yo he tratado de sacarla de la iglesia la oración que todo el tiempo dame Señor dame Señor dame dame no se escucha nada Señor recibe Señor recibe Señor recibe o Señor bendice a mis hermanos o Señor dale a mis hermanos no que todo para ellos nuestra palabra son los profetas entrarías y nada de profetas sacarías entonces es un tipo de oración que el móvil la motivación está equivocada entonces escuchen bien lo que estoy haciendo en francés en este tercer punto es que para que la oración pueda tener respuesta de parte de Dios tiene que tener una motivación correcta ¿cuál es la motivación correcta? que Dios reciba la gloria por lo que va a suceder entonces Dios va a sacar a su hijo de las drogas pero si Dios va a recibir la gloria nada de que hermanos vengo hoy a testificar que pasé 40 días en el año 1 hermanos pidiéndole por mi hija que estaba en la droga ahí está sentada hoy ¿quién está recibiendo la gloria? las personas que hasta viene hablando que dice que pasó 40 días nada más fueron dos días nada más los que media y uno y hasta los doce pero ahora se convierten en 40 días y los primeros dicen pasé 40 días si todavía viene a sacar la gran bioma ¿quién va a tener que vive 40 días de ahí? entonces él recibe la gloria y él queremos hermano decirles que el hermano le llegó el corona ayer me preocupé porque me dijo que uno del grupo había salido positivo uno de mis grupos yo dije Dios mío y ahorita no le digo quién es porque todos van a estar asustados entonces pero está positivo el hermano y la hermana también ya hicieron su examen y no sabemos cómo va a salir el hermano pero bueno el punto está de que el hermano el hermano creo que sepan hermano que el hermano cuando no está tenía salido positivo pero yo tuve fe aleluya déjame de valor aleluya déjame mi vida y sale y fui la tu semana el Señor de Jesús ahí está el hermano eso no sirve porque estás recibiendo tu la gloria mejor que nadie sepa que oraste por el hermano y mejor que diga mire un hermano que oraste por el hermano y que no diga que tu fuiste aleluya que fueran ustedes del Señor siempre que ha sido milagro les decía no se lo digan a nadie no se lo digan a nadie nosotros queremos que todos lo sepan queremos que venga una división y telemundo para que riegue que nosotros hicimos algo aleluya entonces el punto está todo lo que le pido a Dios Dios lo va a contestar si Él va a recibir la gloria a partir de hoy todo lo que usted pida si pide un trabajo mejor va a recibir la gloria a Dios por eso si va a tener una casa mejor va a recibir la gloria a Dios por eso si le va a dar la resiliencia va a recibir la gloria a Dios por eso si el Señor va a sanar a un familiar suyo de una enfermedad va a recibir la gloria a Dios si va a sacar a alguien de la cáncer porque si Dios no va a recibir la gloria a Dios no lo va a hacer pero cuarto y último finalmente bueno regresemos al punto atrás antes de pasar a ello dice el primero de Juan 5.14 esta es la confianza que tenemos en Él que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos hace si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye entonces lo que pido debo traerle la gloria a Dios pero de un pastor que estaba con un proyecto de hacer un enorme templo para 10.000 personas y cuando el hermano evangelista llegó a visitarlo y y le dijo ¿cómo va el proyecto? y le dijo Él ora por mí pero no ora por sanidad ora por restauración has pecado sí le digo es pecado tú has pecado sí es pecado mira y le enseñó la maqueta del templo le dijo esta es la causa de mi enfermedad ¿cómo que es la causa de mi enfermedad? sí le digo porque no lo estaba haciendo para Dios lo estaba haciendo para mi gloria no para la gloria y como Dios no comparte el libro su gloria con nadie vino a Dios y se lo llevó el Señor pero eso a mí me dio una lección porque yo tuve que tirarme de rodillas y tuve que preguntar al Señor Señor será que también yo he caído en algo igual de tener un templo y una congregación para mí y gracias a Dios me pude invitar y decir no todo lo que hago procuro hacerlo para la gloria de Dios finalmente para que nuestra oración sea aceptable a Dios ha de provenir de alguien que se considera cierto y aquí es el último golpe en la vera nuca si usted no es cierto ni se atreva a orar porque Elías terminan diciendo y para que estos sepan que yo soy tú yo soy tu siervo pero esa palabra para que sepan que yo soy tu siervo no era de honor sino que el punto es para que estos sepan que yo estoy subordinado a ti que yo sigo en obediencia todo lo que tú me dices y ciertamente ustedes saben que Elías había sido obediente a Dios en todo había sido obediente a Dios en todo cuando lo mandó al desierto fue al desierto cuando lo mandó a Sidón fue a Sidón cuando dijo vete preséntase acá allá hay de Elías todo lo que Dios le decía aún dice esto que estoy haciendo tú lo verás desde mi siervo quiere que leamos ese versículo cuando dice y que esto que estoy haciendo tú me lo ordenaste que me hiciera en otra palabra no estoy haciendo algo por mí mismo sino que tú me ordenaste que dijiste que me hiciera ese es su siervo pero la gran pregunta para nosotros hoy estamos nosotros viendo esa categoría de siervos esposos esposas son siervas son siervas salvajes que somos que somos se bendecen miembros creyentes o que somos porque si no hay esa actitud de siervos de siervos nuestras oraciones no pasan de este techo a ver recapitulemos número uno acercarnos a través del sacrificio de este pueblo no por mis méritos sino por los méritos de Cristo número dos a pesar a pesar de mis fracasos acercarme a él abrazando abrazando el panto abrazando el panto porque ya no entro por mí entro por él número tres lo hago para que Dios reciba la gloria y número cuatro considerándome que soy su siervo si una oración no contiene estas cuatro condiciones jamás llegará a Dios ¿se acuerdan ustedes que cuando hablé del sacrificio triatorio allí entonces viene reconocimiento arrepentimiento y confesión no puede Dios no escuchará tu oración entonces así que yo pienso que lo primero que yo tengo que hacer cuando me voy a acercar a él es hacerme un examen y después de que haga un examen reconozco mis faltas me arrepiento le pido perdón a Dios y ahora me abrazo al pacto señor no con dimérito sino con de tu hijo me acerco a ti y usted va a ver la vida libre y van a sentir lo que nunca han sentido la misma gloria de Dios amén aleluya 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 miren van a venir los astreras a esta tienda y solamente las personas que sepan como orar se van a mantener en pie se van a mantener en pie los demás van a tener grandísimos problemas por eso Dios sabe por qué este mensaje se dio hasta el día de hoy porque hoy más que nunca necesitamos saber cómo acercarnos a Dios así que vamos a orar Padre gracias por el sacrificio de tu hijo amado por esa sangre poderosa y eficaz sangre que purifica sangre que limpia sangre que me amista con Dios Señor gracias por haberme aceptado como miembro del pacto del nuevo pacto Señor en la sangre del cordero así que no por mis méritos pero por los méritos de Cristo me allegro me acerco a ti Señor Dios poderoso Dios grande Dios único recibe honra y recibe gloria que seas conocido adorado y reverenciado oh Dios recibe la oración y recibe toda la gloria nosotros Señor en nuestra pequeñez y hasta en nuestra mecerada te damos gracias por permitirnos ser parte de la iglesia de ese grupo de pequeños que te servimos porque tú eres nuestro amo rey y Señor ten misericordia Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de nuestra familia ten misericordia de cada familia que pertenece a esta congregación y de los pastores y las congregaciones de los pastores de esta área de este contado de este estado país el mundo entero Señor Amén Dios Dios Señor Amén Dios la